El presidente de Paraguay, Mario Abdo, y el de Brasil, Michel Temer, firmaron el viernes un documento que autoriza la construcción de dos nuevos puentes sobre los ríos Paraná y Paraguay, con la financiación de la represa binacional Itaipú. Ambos jefes de Estado dieron un visto bueno a los proyectos de inversión de 270 millones de dólares en el edificio de producción de la Central Hidroeléctrica Binacional, la más potente del mundo que se erige sobre el Paraná, en la frontera a 350 kilómetros de Asunción, la capital paraguaya. Uno de los puentes unirá las ciudades de Foz de Iguazú en Brasil y Presidente Franco en Paraguay, con la finalidad de descomprimir el tráfico sobre el Puente de la Amistad, que fue construido en 1965. El segundo de los puentes que autorizaron Abdo y Temer unirá la localidad paraguaya de Carmelo Peralta a Puerto Murtiño, sobre el río Paraguay, a 400 kilómetros al norte de Asunción. La unión física propiciará una importante conexión entre el centro-oeste brasileño y el norte paraguayo con puertos de Chile.